¡ healing days! ¿Qué onda banda? Volvemos al... ¡Guardzoncito! Aguanten, Voy a ver si ya se congeló el reprisó ¡yea! ¿Ah la verga de cien jugadores o de cuántos es güey? 40 ¡Cállate puta, pin... ¡Oh! ¡Estoy preguntando bien, puto! ¡Si no tienen educación, a la verga! Tratamos de sobrevivir, »592' estúpido ¿Como el día a día? ¡Sí, hijo de tu puta! Te la rifaste, Fernando Están aquí, güey, están aquí, son dos, son dos Güey, güey, aquí está, aquí está uno Llegale por el otro, Jorge Sí, rápido ¿Dónde está el otro, dónde está el otro, dónde está el otro? Está aquí, está aquí, está aquí, está arriba, está arriba, está arriba Hijo de su puta madre Vente, muévete, pendejo Franco A huevo, lo bajé, lo bajé, lo bajé Ya, te recupero, ya, ya estoy, ya estoy Está aquí porque me disparó, hijo de... Está acá arriba, güey, está acá arriba ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Está aquí? Sí, 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 córrele, subo yo, subo yo atrás de ti Rápido Estás bien, pendejo ¡Cállate, cállate, cállate, tírate! Te cubro, corre, Franco, Franco, Franco Puta, está crequeado, güey Está nada, Franco Está crequeado, güey No, güey, yo estoy en otro lado No mames, güey, ¿qué haces lejos? Mátalo, mátalo, mátalo A huevo, Jorge Ah, sí, la libraste, güey Sí, güey, se entretuvo conmigo ¿Por qué soy la carnada? Güey, güey, güey ¿Qué, qué, qué, qué? Va, 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 va Son dos, eh, creo que son dos Ya vi, aquí ¡Puta madre, qué pedo! No me dejó, fíjame Aquí hay otros pendejos ¡No mames, qué pedo! Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía tal Caímos ante el mejor Güey, puta madre Jorge, córrele, güey Jorge, ¿dónde estás, pendejo? ¡No mames, estás bien idiota, güey! A Richel solito el idiota le dije que no y se fue ¡No mames! ¡No seas mi ex, hombre! ¡Hijo de su puta! ¡Ah, sí lo maté! ¡Ah, fuck! Me dio el otro pendejo ¡Hola, verga! ¡Ese güey! A puños ¡No! ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? Yo lo vi al viejo mamón Yo lo vi al viejo mamón ¡Ven, puto Miguel! Voy, 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 voy ¡No mames, son dos, güey! ¡Abajo, una, abajo, una, abajo, una! ¿Dónde está el otro? ¡Tiro! ¡Ahí está! ¡Lleva, tiro, lleva, tiro, lleva, tiro, lleva, tiro, lleva, tiro! ¡Jorge, mátalo! ¡Hijo de puta! ¡Que baje, que baje, que baje! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡A chingar a su madre! ¡Ahí estás, no! ¡Ya, va! ¡Güey, vienen de frente! ¡Están ahí, están 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 ahí ¡Ay, güey! No tenemos a medio que... Porque mira, la podría tirar aquí Y nos podemos atrapar... ¡Ah, huevo! ¡Mamón! ¡No mames! ¡Fuck, agarró otra cosa! ¡Puta madre, agarró otra cosa! ¡Verga! ¿Se aventó? ¡Chingue su madre! ¡Sí, güey! ¡Viene otro, viene otro! ¡Pero hay otros, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No mames! ¡Fuck! ¡Oh, fuck! Y atrás, vete a la verga ¡No mames! ¡No mames! ¡Todos estamos aquí! ¡Simios imbéciles! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay otro pendejo, ¿no? No, no ¡Hijo de puta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Adiós! ¡Pues están aquí, eh! ¡Están aquí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No mames, güey! Ahora sí que tenemos en todos pinches lados ¿Salió? ¡Buena! No mames, quería ir por esa mochila, güey Pues aquí hay unas pinches escaleras, idiota No sé qué es recomendable ¡Verga! ¡No! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Fuck! Buena Yo no quería ir Sí, güey, estuvo bien Agárrala, ya Jota madre Yo quería ir por el plaquito Güey Lo peor es que estoy igual que tú Me estaba peleando con esto Ahí está ¡Chingas tu madre! ¡Eres un maldito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pendejo, Jorge! Baje uno, baje uno, baje uno, baje uno ¡Aviento malo! Nunca había visto a alguien tan imbécil Te doy el toque, te doy el toque, te doy el toque ¡Corre, vente por acá, güey! ¡Venga la misión! ¡Ataque aéreo! ¡Verga, güey! ¡Pinche aéreo de mierda, güey! ¡Dile la vuelta! ¡Dile la vuelta! ¡Les di la vuelta! ¡Les di la vuelta! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No mames! ¿De dónde? ¡Ahí estamos! ¡Fuck! ¡Pinche está ahí, güey! ¡Pánico! ¡No mames! ¡Ya lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Pinche pendejos, güey! ¡Yo hice todo! ¡Ustedes no me hicieron bien pendejos, güey! ¡No mames! ¡Güey, sí valen pinto, güey! ¡Güey, vean los dos! ¡Si no había cobertura de nada! ¡Y me espanté, güey! ¡Pueyo sin cabeza! ¡Sin comentarios! ¡Sí, esto es la verga! ¡Se pasaron de imbéciles! ¡Se pasaron de imbéciles! ¡Nah, sí me la gané! ¡Recomienden rolos para suicidarme! ¡A la verga! ¡Los estamos ignorando! Mientras leía al maestro Pablo Coelho ¡No digas, man! ¡Tú ni sabes leer, cabrón! ¡Vamos a los hangares! ¡No, ahorita me ya cae yo, gente! ¡Pues vamos a ir! ¡Va! ¡A la puta! ¡Oh, la verga! ¡Me estoy quemando! ¡Aaah! ¡Ay! ¡¿Qué pasa? ¡Sí, güey! ¡Va creciendo! ¡Oh, la verga! ¡A huevo! Ya tengo para comprar esta puta, vamos ¡No me dejas escuchar cómo pienso en los escritos del maestro Pablo Coelho! ¡Oilo! ¡Un pendejo, por favor! ¡Yo conduzco! ¡Yo conduzco! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube? ¡No me dejó subir, güey! ¡Y ahí está! ¡Qué lo diría! ¡Uy, ganó! ¡Aquí hay un pendejo! ¡Sí, sí lo vi! ¡Yo conduzco! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡De su puta madre lo bueno que se lo mató! ¡Está allá atrás de mí! ¡Hay otro! ¿Hay otro? ¡Me le hará por una oportunidad! ¡Estoy aquí, pendejo! ¿Sí lo mataron? ¡No, no sé al otro! ¿Tú, Jorge? ¡Bueno, me chingué uno! ¡Ah, sí! ¡Yo me chingué el otro! ¡Estaba aquí! ¡No, no, güey! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¿En el camión? ¡Puta madre, aguantame! ¡No, creo que no te deje, güey! ¡No va a deparar! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Me viene a rematar! ¡Seguro! ¡No, sigue en el camión! ¡Güey! ¡Trató de acercarte a la tienda y cúmprame! ¡Aguantame, aguantame, aguantame! ¡Resiste! ¡Lo conseguiré! ¡Hala, virga! ¡Güey! ¡Te alcanzó reviviendo un pinche hilito de vidrio! ¡Estás! ¡Corre, corre, corre! ¡Muévete! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Está ahí, güey! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Hala, virga! ¡Hasta la próxima! ¡Córre! ¡No, mamá! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Ya tengo el dinero, tengo el dinero! ¡Vámonos! ¡Cámara, métele nitro, papi! ¡Cámara, te cubro! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cúmprale realmente el turno, madres! ¡Ahí está, vámonos! ¡Échalo ya! ¡Ah, sí! ¡Chinga, madre! ¡No, mames! ¡Ya valió madres! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Trépate, trépate, 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 trépate! ¡No, eres tu único! ¡Trépate! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ya le di, ya le di! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Volvió, ahí está, ahí está! ¡Te revivo! ¡Oh, su puta madre! ¡Eres uno de esos héroes! ¡Ya, párate aquí, párate aquí! ¡Ahí está! ¡Oh, la verdad! ¿Qué pasó? ¡Pero eres un pendejo, Miguel! ¡Es un pendejo! ¿Qué pasó? ¡Eres bien pendejo! ¿Qué pasó, güey? ¡Me vino para atrás del camión, güey! ¡No mames, que eso te mata! ¡Pero cómo eres pendejo! ¡Tu soldado, ahora! ¡A tu izquierda, pendejo! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Idiote! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Última de la verga, güey. Yo, man, me tengo que levantar temprano. Porque voy a ir a ver a mi novia. Viva Cristo Rey, si existe. ¡Ey! ¿Cómo eres que eres, güey? ¿Perejilante? No, sí, güey. Sí, perejilante. ¡Ese perejilante! ¡No manches, güey! ¿Cómo van a ser las mismas? ¡A la verga, no vayan allí! ¡Tómame, yo que hay yo aquí! ¡A la verga! ¡Aviso, güey! ¡No mames, hijos de la verga! ¡Ese pendejo sí cayó! ¡Yo te dije, pendejo! Oye, Mike, ¿qué pedo? ¡Vamos! ¡También te amo, por qué! Aunque te miente tu madre, también te amo, güey. ¿Puedo sacarte a tu copa? ¡No mames, pensé que siempre que te salga! ¡Venga para acá! ¡Güey, aquí está el armamento! Hace como dos días. Pues me voy a quedar aquí, escondido. ¡YEEE! ¡Oy, cabrón! ¡Hay un pendejo por allá! Sí, se subió, se atrapó, se atrapó. ¡A la mierda, pendejo! ¡Este cabrón! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vale o madre. Usted sí vale verga, compadre. Anda, cubrenme, ¿no? ¡Porfa! ¡Córrele, pendejo! ¡No mames, que hay aquí arriba, güey! ¡Con las armas de este, güey! ¡Oh! ¡Estás bien idiota! ¡Están bien pendejos! ¡Se cayó el agua el pendejo, güey! ¡Se cayó el agua el pendejo! ¡Estúpido! ¡Váyalo, váyalo, váyalo! ¡Ya, ya! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Ahí lo termina! Dale, 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 dale. Si le pido, remato. Sí, sí, estoy en eso, estoy en eso. ¡Ahí está! He vuelto a la vida. ¿De por cuarta vez? Y toda la partida valiendo, verga. Güey, si nos vemos en esas madrecitas, güey. Podemos intentarlo, güey, va. Ya, chinga su madre. RCXD os tiene en tu zona. ¡No mames! ¡Voy arriba! ¡Voy con este pendejo! ¡No mames, a ver, pendejo! ¡No mames, güey! ¡Vájense aquí, vájense aquí! ¡No mames! ¡Vájense aquí! ¡Uy, plebe aquí! Les tiro ataque, güey. 23 metros. Espérame, espérame. No, 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 es que aquí hay un pendejo. Marqué un objetivo. De los mejores 10. ¡Excelente trabajo! ¡No mames, el gas me... Hijo de puta, el gas me quitó el tino. ¡Aviéntalo aquí, aviéntalo aquí, aviéntalo aquí, aviéntalo aquí! ¡Wey, güey, güey! ¡No mames, son un ching! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Revévete y corre! ¡Hijo de puta madre! Por aquí. ¡Oh, fuck! ¡Uno sin escudo, uno sin escudo! ¡No mames, aquí hay un pendejo! ¡No mames! Y con eso... ¡Nos vemos, banda! ¡Gracias!